Ya me está soledad, me duele el corazón Recuerdos que me asaltan, no encuentro la razón El amor se fue, dejándome sin voz Busco una salida, rompe la prisión Las lágrimas caen, una a una sin cesar La tristeza me abraza, no puedo soportar Pero en lo más oscuro se encuentra la verdad La fuerza para sanar, dentro de la tempestad Las heridas del corazón sanarán con el tiempo El amor perdido, será solo un recuerdo En cada lágrima encuentro la fortaleza Para renacer de nuevo Dejar atrás la tristeza El amor perdido, será solo un recuerdo